Amigos, así que caminando por Colombia, caminando por estas calles y descubriendo la comida que podría haber pues he tenido decepciones y he tenido momentos en lo que digo que delicia lo que estoy comiendo así que, bueno empezamos con lo que es la papa rellena, empezamos con otras cosas pero algo importante para poder notar es que en estos lugares muchas de estas comidas se comen el desayuno en ciertos momentos del día entonces no es como que podrás dártelo, podrás decirte como yo quiero en una cena, yo quiero en una merienda no, así que solamente en un momento del día y pues el resultado es que esas comidas ya quedan frías así que dentro de las pocas comidas recién hechas que hemos encontrado está esto, lo cual se llama una arepa de queso sería una arepa rellena de queso y curiosamente y a diferencia de las que conocemos saladas de Venezuela estas llevan una leche condensada, le echan un poquito de manteca, algo así como un pancake quesoso diría lo que me lleva al verdadero nombre, que sería una arepa que suba si el queso al estar recién hecho es otra cosa totalmente derretido vamos a probar mmm, no, en realidad es como un pancake, es riquísimo porque es como si fuera que al pancake, tú dices como le falta algo y aquí está, es queso, es queso lo que me falta, así que este es el pancake mejorado 2.0 me encanta, le daré un 5, décimo